Se va a votar en general y en particular el dictamen de las Comisiones de Comunicaciones e Informática, Familia, Niñez y Juventudes y Presupuesto y Hacienda, recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado sobre la creación del Programa Nacional de Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes, expediente 84 S20. Sírvanse marcar su voto de manera nominal. Tiempo. Gracias. Quiero aclarar que la diputada Zapac pidió insertar por un problema de conectividad. Gracias. 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 Así que muchísimas gracias. 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 por todo porque es la una de la mañana y están acá esperando la ley. gracias. 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 Tiempo. se va a tomar lectura del voto de aquellos diputados que figuran logueados y a los que el sistema no les tomo el voto, diputado alejandro bermejo, diputado alejandro bermejo, ausente a la hora de votar. diputado eduardo brisuela del moral. diputado eduardo brisuela del moral, ausente a la hora de votar. diputado javier campos. afirmativo señor presidente, afirmativo. gracias diputado campos. diputado carlos aníbal cisneros. diputado carlos aníbal cisneros. ausente a la hora de votar. diputada virginia cornejo. diputada vergüenza burlinspano. diputada virginia cornejo. ausente a la hora de votar. diputado gustavo ramiro fernández patry. Diputado Gustavo Fernández Patri Ausente a la hora de votar Diputada Alcira Figueroa Afirmativo, señor Presidente Gracias, diputada Figueroa Diputado Martín Grande Diputado Martín Grande Ausente a la hora de votar Diputada Estela Hernández Ausente a la hora de votar Diputado Luis Alfredo Juez Diputado Luis Alfredo Juez Ausente a la hora de votar Diputado Jorge Lacoste Presidente Afirmativo, presidente Gracias, diputado Lacoste Diputado José Luis Marti Arena Diputado José Luis Marti Arena Ausente a la hora de votar Diputada María Rosa Martínez Diputada María Rosa Martínez Gracias, diputada Martínez Diputada Gisela Marciota Presidente, hola, ¿me escuchan? La escucho, diputada Marciota Mi voto es positivo, presidente Gracias, diputada Marciota Diputada Josefina Mendoza Diputada Josefina Mendoza Ausente a la hora de votar Diputado Juan Facundo Moyano Diputado Juan Facundo Moyano Ausente a la hora de votar Diputada Elda Pértile Diputada 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 Prende el micrófono, Nico Afirmativo, señor presidente Gracias, diputado Diputada Alma Zapag Diputada 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 Alma Zapag ahí estoy, ahí estoy de nuevo afirmativo presidente gracias diputada Zapag está autorizada a insertar además diputada Fernanda Vallejos diputada Fernanda Vallejos ausente a la hora de votar se cierra la votación y por secretaría se dará lectura del resultado 224 afirmativos cero negativos cero abstenciones resulta afirmativo es ley, se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional felicitaciones para todos los diputados y diputadas y nuevamente felicitaciones a la gente de Mamá en Línea muchas gracias gracias felicitaciones por la emoción a los papás sobre todo padres de chicos que fueron víctimas de ciberdelito muchas gracias